¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Estás a punto de ver el segundo video de una serie llamada Los Padres de la Iglesia, ocho personas que todos los cristianos deberían de conocer. Voy a hablar acerca de Orígenes de Alejandría. Amo, amo esto. Es una de las personas más documentadas de los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Entonces, a diferencia de Policarpo, que tenía muy pocos recursos de su historia, de orígenes hay de sobra. Entonces disfruté mucho armar esto. Pero esas no son biografías aisladas, están en orden cronológico y también intento dar información general acerca de lo que está sucediendo en el cristianismo para que pueda haber una secuencia también y que puedas aprender un poco acerca de los primeros 400, 500 años de la historia de la Iglesia a través de estas personas. Entonces, te recomiendo, si no escuchaste el primer video de Policarpo, que lo escuches porque te va a dar una buena base para lo que vamos a ver en este video. Disfruta el video. Cuando el cristianismo inició, el Nuevo Testamento nos dice que el cristianismo alcanzaba todos los niveles de la sociedad, todos los niveles socioeconómicos. Tienes esclavos y tienes centuriones. Tienes la casa de César y tienes un ladrón en la cruz junto a Jesús. Tienes una viuda dando dos monedas a una mujer empresaria que maneja artículos de lujo. Es increíblemente variado el Nuevo Testamento en cuanto a los diferentes niveles socioeconómicos representados. Pero algo sucedió en la Iglesia poco después del Nuevo Testamento, probablemente por las persecuciones que empezaron a haber, que las personas de la alta sociedad dejaron de relacionarse con el cristianismo y se empezó mínimo a ser visto. Quién sabe si esa es la realidad, pero los que escribieron del cristianismo lo veían como una religión primordialmente de mujeres, niñas y esclavos. Era relegado prácticamente a las clases más bajas de la sociedad. A finales del siglo II, a mediados del siglo II, los ciudadanos romanos de alto nivel de nobleza no se hubieran considerado cristianos meramente porque era un insulto a su estatus ser considerado un cristiano. Quiero leerles algunas citas de correspondencias antiguas. Esta es del año 110 y es una correspondencia entre Plinio el joven y el emperador Trajano y es una de las primeras menciones del cristianismo en correspondencia gubernamental. Plinio el joven está confundido porque no sabe qué hacer con los cristianos, negan a los dioses, dicen que los dioses son demonios y ya ha torturado y asesinado a varios, pero quiere asegurarse de que tiene la aprobación del emperador para poder continuar haciendo esto. Dentro de su carta él dice esta frase Entonces aquí nos ve que las personas que tenía más cerca de él para poder interrogar y torturar acerca del cristianismo eran dos mujeres que eran esclavas y su conclusión es que el cristianismo es superstición excesiva y depravada. Hay un filósofo llamado Celso, que vamos a hablar un poco más acerca de él al rato porque Orígenes de quien vamos a hablar en este video escribió una carta, más bien un libro en contra de Celso llamado Contra Celso. Pero Celso escribió esto, alrededor del año 150, Celso escribe Los cristianos muestran que sólo son capaces de convencer a los tontos, desechados y estúpidos, sólo esclavos, mujeres y niños pequeños. Esa es su perspectiva del cristianismo. Es una religión para tontos, desechados y estúpidos. Había una sospecha muy grande de gente no cristiana en contra de los cristianos acerca de qué exactamente hacían y había muchísimas acusaciones. Justino Mártir escribió su apología para explicarle a los romanos que los cristianos no eran aquello que se les acusaba. ¿De qué se les acusaba? Se les acusaba a los cristianos de ser canioles porque los cristianos hablaban de comer y beber la sangre de Jesús. Los cristianos les criticaban o los acusaban de ser incestuosos porque se llamaban hermano y hermana entre ellos. Entonces había inclusive parejas casadas que se llamaban hermano y hermana y pensaban que eran literal hermanos de sangre y que eran sexualmente liberales. La iglesia primitiva y los primeros siglos de la iglesia se reunían a cenar y llamaban esas cenas cenas agape. Agape es una palabra muy fuerte de amor. Entonces se escuchaba como cena de amor. Entonces los romanos con la mente un poco torcida asumían que estas eran orgías. Les digo, al principio de la iglesia había una confusión grandísima acerca de qué era ser cristiano y de quiénes eran los cristianos. Y para los romanos prácticamente los cristianos eran un chorro de personas sin estatus, sin poder, sin conocimiento, sin nivel intelectual, sin dinero, sin recursos. La pregunta es, ¿cómo cambió el cristianismo de ser una secta olvidada del judaísmo? Tan insignificante que aún en las ciudades principales apenita si podían llegar a llenar una casa con sus congregaciones a ser la religión del mundo. A convertirse en la religión principal del mundo. A que el cristianismo haya forjado en gran parte lo que se conoce como la cultura occidental. ¿Cómo puede una religión para tontos, desechados y estúpidos cambiar el mundo? En esta historia les voy a hablar de alguien que cambió el mundo con su filosofía, con su intelectualismo. Y algunas personas podrán decir que la razón que los cristianos llegaron a tener tanta influencia fue por Constantino. Pero aquí les quiero contar de una persona que 100 años antes de Constantino y hablaremos de Constantino un chorro en el próximo video. Pero alguien que 100 años antes de Constantino ya estaba en correspondencia con la mamá del emperador probablemente con el emperador el emperador consideraba a Jesús mínimo como un dios y Eusebio nos dice que es posible que este emperador era cristiano. ¿Cómo llegó de no poder ni siquiera alcanzar las clases medias a ir directamente con el emperador? Un filósofo llamado Orígenes de Alejandría. Él es la máxima potencia en cuanto a teología y filosofía en los primeros 400 años de la historia de la iglesia. Es más, si no fuera por Agustín Orígenes hubiera sido la mente teológica más brillante después de Pablo y antes probablemente Tomás de Aquino o inclusive quizá hasta Juan Calvino. O sea, es uno de los probablemente top 5 en cuanto a intelectuales y mentes brillantes dentro del cristianismo. Ahora, sé que hay muchas personas que no conocen mucho acerca de la historia de la iglesia quizá ni siquiera han escuchado el nombre Orígenes. Orígenes es complicado. Sé que hay personas católicas que también ven esto y se darán cuenta que no utilizo San Juan o San Pablo o San Policarpo. Porque como protestante yo creo que no debe haber una distinción que o eres santo a través de Jesús o no eres santo. Entonces darles una categoría mayor a esas personas con un título así no lo practico yo. Sin embargo, Agustín, perdón, Orígenes no es San Orígenes. ¿Cómo puede ser que el teólogo más influyente de los primeros 400 años no es un santo? Es más, fue declarado hereje. 400 años, 300 años después de su muerte Justiniano dijo Orígenes no debería ser considerado un cristiano. ¿Era un hereje? ¿Por qué tardó 300 años después de su muerte para que alguien llegara a esa conclusión? ¿Por qué era una persona tan polémica? Ahora su historia. Nació en una familia cristiana probablemente adinerada. Su papá le inculcó de conocimiento tanto secular como cristiano desde una temprana edad. Orígenes era curioso y seguido desde niño pequeño hacía preguntas que su papá no podía contestar. Y él lo regañaba y le decía no seas tan curioso pero en su corazón él le daba gracias a Dios que tenía un hijo que tenía la capacidad intelectual de formular esas preguntas y tener esas ideas en la cabeza. Cuando Orígenes era joven se desató una persecución en Alejandría donde él vivía y encarcelaron a su papá. Orígenes le mandó cartas a su papá para animarlo para decirle que fuera valiente y fiel hasta la muerte y él mismo quería salir a ser encarcelado para que él mismo pudiera ser un mártir. Eso es chistoso. De esos datos que nada más los lees y dices qué chistoso que esos incluyan la historia de la iglesia. Su mamá escuchó que Orígenes quería ir a entregarse para morir como un mártir junto a su papá y escondió toda su ropa para que no pudiera salir y obviamente Orígenes no quería un joven cristiano piadoso no quería salir desnudo a la calle entonces no salió de su casa su papá fue ejecutado fue decapitado y si lees las biografías de Orígenes se va de eso a los 17 años se convirtió en el director de la escuela catequética de Alejandría. Ahora no es más sé que probablemente la mayoría de mi audiencia son cristianos protestantes que no esos son lenguaje más común dentro de la iglesia católica que es una escuela catequética la escuela catequética es lo que se utilizaba para entrenar a aquellas personas que estaban interesados en el cristianismo o que se habían convertido al cristianismo hoy en día si te conviertes inmediatamente te bautizas e inmediatamente puedes tomar la santa cena en la iglesia antigua no era así pasaban tres años antes de que podías tomar la santa cena y antes de que podías ser considerado para ser bautizado los entrenaban profundamente de hecho esas escuelas no enseñaban únicamente teología enseñaban filosofía con un filtro cristiano enseñaban ética con un filtro cristiano eran escuelas muy 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 completas ahora específicamente el hecho que era el director de la escuela en Alejandría tiene mucho peso desde que se fundó Alejandría era un centro de conocimiento primero en el mundo griego y después en el mundo romano es más Alejandría era conocida como el centro filosófico del imperio romano mucho más inclusive que Atenas tenía la librería más importante del mundo los filósofos más conocidos de los tiempos de orígenes inclusive antes y después eran de Alejandría entonces el hecho que él tuviera una escuela con una inclinación académica intelectual en el centro intelectual del imperio romano de hecho la ciudad más rica la mejor arquitectura o sea es difícil describir cómo era Alejandría era inclusive mejor que Roma porque Roma empezó chiquita y no estaba bien planeada pero desde el principio Alejandría Alejandro Magno la fundó estaba bien planificada tenía un chorro de dinero todo el dinero de la agricultura de Egipto estaba ahí y nombran a un muchacho de 17 años como el director de esta escuela ahora no solamente es el director de esa escuela sino que el teólogo más influyente antes de de orígenes de esa misma ciudad se llamaba Clemente de Alejandría y él era el catequista anterior entonces imagínate ya está llenando el lugar de un genio y de 17 años él toma el mando de esta escuela él es el director eso sería y sin exagerar el equivalente de que alguien a sus 17 años fuera presidente de Harvard una locura el consenso entre todos los historiadores es que orígenes de sus 17 años ya era absolutamente un genio ahora no solamente era un genio académico sino que también su estilo de vida era algo que se llama ascético eso significa que era prácticamente como un monje antes de que existían monjes su vida fue dada a limitarse a privarse no comía carne ayunaba muchísimo se desvelaba vendió todos sus libros iba descalzo y este estilo de vida tan extremista lo llevó a ser una de las cosas más polémicas si no es que la más polémica de su vida orígenes quizá de 18 19 años se autocastró con un cuchillo se removió los testículos por si no sabías que era castrarse qué locura y ahora lo loco es que orígenes se va a convertir en el ícono en el máximo exponente de algo que se llama la teología alegórica que suele ver las cosas como no literales y él tomó demasiadísimo literal si tu mano es ocasión de pecar córtatela que es mejor entrar al cielo con un brazo que ir al infierno con los dos brazos y él se castró ahora hay personas que intentan rescatar la imagen de orígenes y dicen lo hizo porque en su escuela habían mujeres entonces él quería como cuidar la apariencia con ellos cuidar su propia integridad sexual pero yo no lo veo así para mí orígenes era un joven apasionado exageradamente apasionado una vez más para que alguien de la talla intelectual de orígenes venda sus libros en una época que un libro es tan valioso ahora su papá era rico pero cuando su papá muere orígenes probablemente cae en pobreza y es cuando entra otra vez en la escuela de Alejandría que empieza a tener ahí patrocinadores y a tener un poco más dinero pero no es una persona rica y que se deshaga de sus libros que camine descalzo que este que viva esa vida lo llevó a el extremo más grande él dejó que su pasión juvenil le llevara a un extremo que no era sano la iglesia absolutamente condenaba la castración y esto se convertiría en la crítica como ya dije más grande en su contra aún no existía el movimiento monástico pero la generación después de orígenes iba a tener el que se conoce como el padre del movimiento monástico alguien llamado Antonio Magno que en como tres vídeos vamos a hablar acerca de él él es uno de los padres de la iglesia que vamos a considerar él también era de Alejandría y probablemente fue profundamente influenciado por orígenes entonces no solamente filosóficamente y teológicamente tiene influencia orígenes sino en el movimiento monástico y en la vida de monjes que hasta la fecha este Antonio Magno influenció a muchísimas personas incluyendo también a este Agustín y hay conventos y órdenes de Agustín y todo se puede trazar a la mente brillante de orígenes y a su estilo de vida y su su devoción que una vez más lo llevó a un extremo no sano y si ya sé es como que no manches que he fumado que se haya castrado pero tienes que entender que tenía 18 19 años y quería expresar su devoción por Dios de la forma más explícita posible y pues bueno quizá debió de haber elegido alguna otra forma pero sabes cuando Pablo le dice a Timoteo huye de pasiones juveniles hay personas que creen que eso está hablando únicamente de pasión sexual pero en general las pasiones juveniles te llevan a tomar extremos no sanos y para orígenes esa pasión juvenil le llevó a un extremo no sano de automutilación a sus 17 años ya era director de como dije de la escuela catequética y era un genio y quien estaba encargado de nombrar el director de la escuela era el obispo entonces dejablo un poco acerca de lo que era ser un obispo nada más para ayudar a los que quizá no han desarrollado su conocimiento de cómo funcionaba la estructura eclesiástica en los primeros siglos un obispo tenía muchísimo más autoridad que un pastor hoy en día la forma que funcionaba es que una ciudad podía llegar a tener varias iglesias más una ciudad como Alejandría podría tener decenas de iglesias y cada iglesia tenía un grupo de liderazgo llamado el presbítero el presbítero era un conjunto de ancianos que dirigían la iglesia y había un obispo por encima de los presbíteros en una ciudad pequeña donde nada más había una iglesia había un grupo de presbíteros que rendían cuentas a un obispo en una ciudad más grande cada iglesia tenía su conjunto de presbíteros que rendían cuentas a un obispo sobre toda la ciudad y muy seguido ese mismo obispo también estaba encargado de las ciudades pequeñas vecinas entonces un obispo era la máxima autoridad cristiana dentro de una ciudad y no solamente eso sino que iba creciendo esa influencia de hecho las raíces del papado es de que el obispo de Roma era el obispo de la ciudad más importante del imperio romano y por eso fue agarrando autoridad hasta que lo consideraron como el jefe de la iglesia en general o mínimo eso es lo que te hace pensar la iglesia católica pero la realidad es que los primeros 500 años habían 5 ciudades principales que todos compartían autoridad y una de esas era Alejandría entonces ser obispo en la iglesia de Alejandría te hacía uno de los top 5 cristianos más influyentes de todo el mundo entonces la pregunta es quien colocó a orígenes de director de la escuela catecética en Alejandría y esa es otra persona que le voy a le voy a dar mucho tiempo porque es muy importante a la historia de orígenes y eso es este es Demetrio Demetrio es también un jefe dentro de la historia de la iglesia un jefe porque ya les dije Alejandría era una ciudad principal sin embargo desde los tiempos del Nuevo Testamento donde Apolos era de Alejandría un poco después del Nuevo Testamento se escribe algo llamada la Pístola de Bernabé que probablemente se escribió en Alejandría y han pasado 150 años y no conocemos a ningún obispo de la iglesia en Alejandría que hubiera destacado hasta Demetrio Demetrio destaca porque él es quien era el obispo de Clemente y el obispo de Orígenes él no solamente tenía influencia en Alejandría sino que él fue tan influyente que creó un calendario denotando todos los días importantes para la iglesia y ese es un calendario que 100 años después en el concilio de Nicea lo nombraron como el calendario oficial de la iglesia cristiana y Demetrio fue quien lo determinó entonces esa es una persona increíblemente importante increíblemente conocida en toda la iglesia y Demetrio admiraba y quería muchísimo de Orígenes cuando recién lo escogió él estaba orgulloso de su nivel intelectual de su oratoria de su disciplina de su habilidad para escribir al paso del tiempo Orígenes dividió la escuela en dos secciones y él se enfocó a enseñar a los más avanzados empezó a verse no solamente como un teólogo sino como un filósofo de hecho Orígenes es considerado como uno de los fundadores del neoplatonismo una rama de filosofía que inclusive gente no cristiana ve a Orígenes como uno de sus pilares empezó a escribir comentarios bíblicos de casi todos los libros de la Biblia algunos como Juan eran ediciones larguísimas donde explicaba y desmenuzaba el libro verso por verso yo amo la predicación expositiva Orígenes es uno de los primeros que toma libros de la Biblia y los analiza de principio a fin en sus comentarios recibió el apoyo de un patrocinador rico que le dio ocho secretarios para que le ayudaran a escribir sus libros a lo largo de su vida escribió seis mil libros la mayoría de esos libros ya no existen pero los que sí existen se convirtieron en pilares de teología aparte de escribir comentarios de libros de la Biblia en ese entonces es cuando empezó a escribir su libro más conocido que se llama primeros principios eso le tomó décadas terminar y es un libro que existe a la fecha de hoy es un libro con muchísima influencia cuando Orígenes tenía 20 años él hizo un tour salió de Alejandría y fue a Palestina fue a Siria fue a Turquía fue a Grecia y fue a Roma y en ese viaje su fama se extendió todo mundo estaba maravillado de su teología todo mundo estaba maravillado de su mente todo mundo estaba maravillado de sus exposiciones y se convirtió en una celebridad era conocido no solamente dentro del mundo cristiano sino que el gobernador de Arabia supo de él y lo invitó a que le enseñara el cristianismo a él personalmente y después de Pablo esa es la primera vez que yo sé que un gobernador importante de Roma le pide a un líder cristiano que le enseñe el cristianismo y no solamente lo invitó sino que le mandó una caravana completa de alta seguridad para trasladarlo a su palacio para poder aprender directamente de él imagínate su papá fue decapitado en una cárcel en Alejandría y Orígenes fue llevado en una caravana casi real con un ejército protegiéndolo para llevarlo al gobernador de Arabia que cambio fuerte eso definitivamente es un cambio de la religión de esclavos que se consideraba el cristianismo en los primeros dos siglos regresó a Alejandría después de este mega tour y lejos de ser recibido con orgullo por Demetrio Demetrio empezó a criticarlo no sabemos muchos detalles de por qué en este momento pero simplemente sabemos que había muchísima fricción entre Demetrio y Orígenes lo volvieron a invitar a Cesarea y a Jerusalén y hizo algo que no se hacía en Alejandría en Alejandría tenían prohibido que alguien que no fuera un presbítero o un obispo predicara el sermón del domingo y porque ya era tan conocido y tan famoso él llegó a Cesarea y a Jerusalén y los obispos de esas ciudades lo invitaron a predicar los domingos en su iglesia cuando Demetrio escuchó esto esto fue la gota que derramó el vaso y pasó de tener meramente una tensión o una oposición en contra de Orígenes a oponerse públicamente de él él empezó a decirle a todo mundo que Orígenes se había castrado lo culpaba de ser insubordinado lo culpaba de orgullo imagínate decirle a la gente que se había castrado no solamente es increíblemente vergonzoso me imagino la gente decir con razón tiene la voz tan aguda Orígenes que falta de respeto por la privacidad de Orígenes no solamente era una falta de respeto a su privacidad sino que era un crimen capital los romanos condenaban con muerte el castrarte entonces pone eso a Orígenes en un lugar muy peligroso y a Demetrio le valió igual en la iglesia eso era algo que en escritos que hay después te te impedía que llegaras a ser un pastor un pastor no podía estar castrado entonces él empieza a decirle a todo mundo eso aparte de eso voy a hablar un poquito más de eso en este video y en el último video que quien sabe cuando salga pero del cielo el infierno y todo lo que está en medio voy a hablar muchísimo de Orígenes porque Orígenes eran un universalista eso significa que Orígenes creía y enseñaba que al final de todos los tiempos Dios va a restaurar y a redimir toda la creación que él creía en un infierno y él creía en un castigo pero él no creía que ese infierno iba a ser eterno sino que iba a llegar un día donde Dios iba a restaurar aún aquellas personas que le habían negado ahora lo que es muy curioso acerca de esto es que la iglesia no tenía ningún problema con esa enseñanza al parecer esa es una enseñanza que era aceptada dentro de la iglesia Clemente de Alejandría el precesor de Orígenes lo creían los padres capadocios lo creían Gregorio de Nicomedia lo creía y esos son grandes teólogos que eran universalistas y la iglesia no tenía problema con eso al parecer era una postura que no era la postura principal o la postura era más prominente en el cristianismo pero si era algo aceptable pero Demetrio lo acusó de enseñar de que un día Satanás mismo iba a ser salvo ahora Orígenes toda su vida negó que él dijo eso no es un escrito que él tenga que él tenía que refutar y él decía sabes que me equivoqué al decir esto esto al parecer era simplemente un invento o un chisme o simplemente una crítica vacía de Demetrio obviamente eso ya entra en una polémica muy fuerte donde por el resto de su vida Orígenes perdió mucha credibilidad y obviamente era tan bueno como maestro como predicador que la gente aún con esa polémica lo seguía amando invitando y él siguió creciendo en su influencia pero no cambió el hecho que él se convirtió en una persona increíblemente polémica y la pregunta es ¿por qué odiaba tanto Demetrio a Orígenes? y la mayoría de historiadores creen que simplemente era envidia que simplemente Demetrio era una superestrella del cristianismo y llegó otra persona que lo opacó y eso lo hizo sentir insignificante e hizo odiar al joven que él mismo había elegido qué triste qué triste y qué común que esto suceda estaba pensando en algún ejemplo de cómo describir esto pensé en un ejemplo de deportes en básquetbol en los 80's los dos mejores basquetbolistas de los 80's eran Magic Johnson y Larry Bird y ellos entre los dos ganaron muchos campeonatos eran rivales y todo el mundo del básquetbol se centraba entre Magic Johnson y Larry Bird y al final de sus carreras llega un jugador que los opaca absolutamente y eso es Michael Jordan Michael Jordan jugaba en la misma era que Magic Johnson y Larry Bird él llegó al final de las carreras de estas personas y se convirtió en el mejor jugador de todos los tiempos entonces casi no hablamos de Magic Johnson y casi no hablamos de Larry Bird ¿por qué? porque tenemos a Michael Jordan y sabemos quién es Magic Johnson y sabemos quién es Larry Bird pero ellos no están en la conversación del mejor basquetbolista de todos los tiempos igual la gente conoce a Clemente de Alejandría conoce a Demetrio pero Orígenes es la máxima influencia cristiana de los primeros 400 años y Demetrio simplemente se sentía envidioso celoso rencoroso por el crecimiento que había tenido Orígenes bueno aún a pesar de la oposición de este obispo respetado e influyente Demetrio Orígenes siguió creciendo en su tiempo en Cesarea recibió varias copias antiguas del Antiguo Testamento entonces las recopiló e hizo algo que se llama la Exeplan que puso cinco traducciones diferentes del Antiguo Testamento en paralelo eso fue una obra muy tardada obviamente en el Antiguo Testamento es muy grande entonces el copiarla de esa forma fue algo que tomó mucho tiempo pero fue importante después de eso sucedió lo que para mí es lo más impactante de la vida de orígenes empezó a tener correspondencia con la mamá del entonces emperador y es muy probable que inclusive tenía correspondencia con el emperador es muy obvio que tenía correspondencia de no solamente escribirle sino recibir correspondencia de la mamá del emperador era muy común inclusive Justino Mártir le escribió al emperador pero eso no significa que el emperador lo leyó eso no significa que era correspondencia simplemente se lo dedicó al emperador no solamente fue invitado del gobernador de Arabia él se convirtió en un confidente de la familia de César y Alejandro Severo que era el emperador el César en ese entonces empezó a rodearse de puros asesores cristianos la mayoría de sus asesores eran cristianos él declaró a Jesús como un dios Eusebio dice que quizás se convirtió al cristianismo quien sabe porque no si realmente se hubiera convertido al cristianismo hubiera no hubiera dicho que Jesús es un dios como elevándolo dentro del panteón de los romanos si no hubiera dicho que es el dios y hubiera tomado decisiones más radicales pero lo loco es que 100 años antes de Constantino Orígenes ya estaba impactando al imperio romano completo desde la cabeza que locura que la iglesia pasó de ser una minoría aplastada oprimida olvidada denigrada a llegar a la casa del mismo César y convertirse en sus asesores la religión que Celso dijo que era para inútiles y estúpidos llegó al oído no solamente al oído del emperador a la cámara de asesores del emperador Orígenes impactó el rango más alto de la ciudad la casa misma de César como digo eso es lo que más me huele a la cabeza de Orígenes y más cuando te das cuenta del momento en la historia el cristianismo era una minoría eran muy 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 poquitos los cristianos nadie respetaba a los cristianos hasta que Orígenes llegó y las personas voltearon y empezaron a respetar su erudición a respetar su intelecto a respetar su conocimiento de filosofía y a través de eso empezaron a conocer acerca de Jesús y acerca de Dios y acerca del cristianismo y empezó él a poner las primeras semillas para cambiar el entorno del cristianismo de algo que alcanzaba a un grupo muy limitado algo que pasó empezó a alcanzar a las masas después de un tiempo gracias a la oposición que tuvo con Demetrio no lo culpo decidió irse a vivir a Cesarea y a Jerusalén y como al año de que se fue de Alejandría Demetrio murió Demetrio ya era grande tenía más de 80 años pero antes de morir Demetrio le escribió al obispo de Roma que era el obispo más influyente de todo el imperio romano porque cuando llegó a Cesarea lo nombraron un presbítero lo nombraron un pastor en Cesarea y Demetrio fue y lo acusó en Roma de haber sido castrado de que se había salido de su ciudad donde estaba bajo la jurisdicción de Demetrio y como puede ser que ese insubordinado orgulloso prepotente se fue y le dijo al obispo de Roma que revocara su posición como pastor cosa que el obispo de Roma aceptó y mandó cartas a Cesarea diciéndole que le revocaran su posición de pastor cosa que no hicieron porque amaban y respetaban demasiado orígenes para hacerlo que fuerte que fuerte que este hombre que alcanzó a tantas personas tuvo tantos roces y conflicto con su mentor con el pastor que lo eligió con la persona que lo vio de 17 años y creyó en él para que fuera el líder de la escuela más importante de la ciudad más filosóficamente e intelectualmente importante del imperio romano de repente nada más hubo este caer de esa relación cuando llegó a Cesarea siguió escribiendo su libro de primeros principios lo terminó escribió una carta más de una apología un libro que se llama Contra Celso este filósofo que mencioné Celso era un filósofo que vivió como medio siglo antes que Orígenes y fue el primer filósofo de talla mayor que escribió en contra de los cristianos de manera detallada y Orígenes lo refutó sus dos escritos más importantes que permanecen hasta el día de hoy son Primeros Principios y Contra Celso tiene varias más pero muchas se han perdido porque es una persona tan antigua vivió como dije a principios del tercer siglo es cuando nació y murió a mediados del tercer siglo Orígenes también fue capaz de hacer lo que muy pocas personas podían hacer y eso es que él corrigió en dos ocasiones a herejes un hereje es alguien que enseña algo contrario a la ortodoxia a lo que la Biblia enseña y lo que normalmente sucedía es que esas personas enseñaban algo que era contrario a lo que la mayoría creían entonces recibían oposición y eso concretaba su postura entonces había un pleito y después ellos se salían de la iglesia y empezaban una iglesia paralela a la iglesia católica la iglesia universal ellos tenían su propio movimiento esto pasó en los primeros cuantos siglos muchísimas veces y habían dos personas que eran herejes conocidos y él fue personalmente a Grecia a hablar con ellos uno de ellos era una persona que tenía algo llamado adopcionismo que es que él creía que Jesús nació siendo un humano y en su bautizo el padre lo adoptó y él empezó a ser Dios en el momento que fue bautizado Orígenes fue capaz de convencerlo de algo que él llama la coeternidad de Jesús de hecho uno de los aportes más grandes de Orígenes a la teología es que él fue el primero en poner en papel esas ideas de la trinidad uno de los primeros que puso en papel esas ideas de la trinidad y algo que él decía con mucha vehemencia es que Jesús es coeterno con el padre que desde antes de la fundación del mundo Jesús ya existía y Jesús siempre ha existido y Jesús siempre va a existir y Jesús no nació siendo humano y después se convirtió en Dios entonces él pudo refutar a esa persona y esa persona cambió de opinión de la opinión de adopcionismo a la opinión de Orígenes que era la opinión ortodoxa también había otro falso maestro que decía que el alma era mortal así como el cuerpo es mortal y que cuando mueres tu alma muere y dejas de existir que no hay vida después de la muerte y él también fue y lo refutó y fue capaz de convencerlo de que sí el alma es inmortal en la vida de Orígenes hubo tres persecuciones masivas cuando murió su papá después de que murió el emperador con el que tenía cercanía Alejandro Severo se desató otra persecución porque el emperador que le sucedió no le gustaba que tenía a cristianos como asesores entonces empezó a perseguir y muchos de los estudiantes de Orígenes fallecieron pero no le pasó nada a Orígenes pero cuando ya estaba más grande tenía 77 años hubo una tercera persecución que se desató y esta vez no se libró lo encarcelaron y el gobernador de Cesarea que lo conocía bien a Orígenes y lo odiaba dijo que estuviera encarcelado pero que no lo mataron hasta que renunciara a su fe entonces él estuvo encarcelado y fue torturado por dos años todos los días que fuerte que fuerte que al principio de su vida cuando tenía 18 años él empieza con esa postura tan extrema de autolastimarse y su vida pasa y va madurando y va cambiando y luego al final de su vida le toca vivir esa persecución no por elección sino por circunstancia padecer y sufrir estas heridas que él tuvo que portar y estuvo encarcelado por dos años se terminó la persecución lo dejaron en libertad pero él ya estaba tan herido y estaba tan mal de salud después de dos años encarcelados que al año él murió de sus heridas esa es la historia de Eusebio perdón no sé si lo he dicho varias veces Eusebio es el que voy a dar el próximo video esa es la historia de de orígenes sin embargo quiero mencionar aunque dije que esos videos no los quiero hacer enfocados en teología pero no puedes hablar de orígenes sin hablar de su teología y de hecho lo he hablado muy poco pero quiero hablar un poco acerca de su teología este el principal aporte de orígenes es que cuando él vivía todavía no había un consenso masivo acerca de la doctrina tenían el nuevo testamento y tenían ideas y había muchas ideas verbales pero no como una teología escrita entonces él fue uno de los primeros en tomar como ya dije casi todos los libros de la Biblia y explicarlos imagínate lo valioso que es eso poder tener a alguien de la talla de orígenes que escribe un comentario de Juan y cuando vas a Juan y estás intentando entender que es lo que quiso decir Jesús que puedas ir a una explicación esto ayudó a la iglesia muchísimo también fue de los primeros en explicar esos conceptos de la coexistencia de Jesús con el Padre como el Padre puede llamarse Padre y Jesús llamarse Hijo y que nunca haya habido un momento donde Jesús nació que son coeternos como funciona eso y él aportó muchísimo a la coexistencia de Jesús con el Padre sin embargo tenía temas polémicos uno era algo que se llama la preexistencia de las almas cuando tenía 18 años conocí a alguien en un restaurante y me dijo sabías que cuando Dios creó a Adán él no tenía un cuerpo y podía volar eso medio raro pero cuando estaba preparando eso me acordé porque eso es más o menos lo que lo que Orígenes creía Orígenes creían que el cuerpo humano era una de las consecuencias del pecado humano entonces antes del pecado no había cuerpo físico y él creía que así como el alma es eterna hacia el futuro el alma también es eterna hacia el pasado y todo ser humano preexistió como un alma antes de haber nacido en un cuerpo para lo genio que era esa conclusión la llegó por filosofía griega y no por la Biblia intentó como que hacer funcionar algunas partes de la Biblia para que para que encajara con eso pero eso no es una una enseñanza común dentro del cristianismo y ahorita voy a hablar un poquito más de eso la otra cosa es lo que les dije que él era un universalista la forma que él lo llamaba es que él creía en la redención de todas las cosas que iba a llegar el momento en el cual Dios iba a reunir en Cristo todas las cosas y eso es donde lo culparon de creer que Satanás iba a alcanzar salvación aunque él lo negó vehementemente él era un universalista entonces él no negaba la existencia del infierno pero sí negaba la eternidad del infierno como dije voy a hablar muchísimo más de eso pero es un punto que hoy en día probablemente la razón que la gente conoce a Orígenes es porque ha habido un resurgir de universalismo y la persona más conocida que enseñaba universalismo en la iglesia primitiva era Orígenes Orígenes promovía algo que se llama la interpretación alegórica de la Biblia y eso lo mencioné ahora eso no significa que él no creía que la Biblia no es literal o no es histórica pero lo que él creía es que el significado más importante no es el literal sino el metafórico por ejemplo cuando la serpiente engañó a Eva lo más importante no es entender oye y la serpiente habló y cómo fue esa interacción entre Eva y la serpiente para él lo más importante sería ver lo que hay detrás de esa historia que el mal siempre intenta confundir la creación de tal modo que le desvía del diseño divino podríamos decir que esa es una interpretación alegórica y esa es la forma de Orígenes veían la Biblia en Antioquía que es otro de las ciudades principales una de las cinco ciudades principales se empezó a dar la contra a la interpretación alegórica y ellos empezaron con la interpretación literal donde lo más importante era el significado más sencillo y directo del pasaje y no intentar descifrar algún tipo de código o algo más allá del significado evidente estas dos escuelas empezaron a crecer y en siglos y décadas después de Orígenes existía ya la corriente alegórica y la corriente literal y conforme fue creciendo el cristianismo empezó a funcionar como dos partidos políticos donde había resistencia ya ni siquiera por Orígenes pero Orígenes era visto como el fundador de este pensamiento y empezó 150 años después de Orígenes lo que se conoce como la primera controversia originista que es que por 10 años hubo un pleito entre cristianos de que si Orígenes debería ser considerado ortodoxo o un hereje y hubo mucho tiempo donde parecía que iba a ser condenado por la iglesia pero al fin de los 10 años decidieron decir ¿saben qué? quizá no estamos de acuerdo con todo lo que dijo pero si es un cristiano ortodoxo sus enseñanzas si son aceptadas por la iglesia y no fue hasta 300 años después de la muerte de Orígenes que hubo un concilio mucho más pequeño pero un emperador muy poderoso Justino del imperio bizantino no le caía y una vez más era más por bandos políticos y él lo declaró hereje ¿por qué? por su postura de la preexistencia de las almas que luego que con todas las cosas controversiales que pudo haber dicho Orígenes este fue el punto que decidieron declararlo hereje y mandaron a quemar sus libros por eso de los 6.000 libros que escribió la mayoría han sido perdidos y únicamente existen los más importantes y como dije en las últimas décadas Orígenes una vez más está surgiendo como una fuente de controversia donde muchos teólogos están intentando descifrar qué tan atinado o sano era y obviamente pasé mucho tiempo preparando esto y es algo que yo me estaba preguntando ¿cuál es mi postura de Orígenes? la realidad es que todavía no puedo decir que tengo una postura concreta en cuanto a su teología lo único que puedo decir es que estoy maravillado por su historia estoy maravillado por sus logros estoy maravillado por su mente estoy maravillado por su devoción estoy maravillado por su constancia y lo que he alcanzado a leer ha sido muy gratificante y muy padre entonces quizás eso parece ser que me estoy inclinando a ser fan de Orígenes sí quizás sí soy fan de Orígenes pero tampoco es algo donde puedo ignorar que hay ciertas cosas de Orígenes que digo creo que que el momento en el cual está escribiendo amerita gracia esto es prácticamente 150 años antes de que se juntan todos los cristianos a definir ok qué es ortodoxia qué es lo que creemos y la gran mayoría de personas fueron altamente influenciados por Orígenes y si no hubiera sido por los escritos positivos de Orígenes quizás el cristianismo se vería muy diferente ese no es un tratado teológico te dejo un análisis más profundo a tu futuro estudio la neta tengo muchas ganas de hablar con alguien que sea un experto de Orígenes de la teología de Orígenes y tú conoces quizás a un maestro en un seminario o alguien que pudiera tener esa conversión conmigo le escribía justo L. González mi héroe ya es más grande tiene 80 años y no me ha contestado espero que un día me conteste porque sería padrísimo si pudiera tener una conversión con justo L. González de Orígenes sería padrísimo esa es la historia de un joven prodigio que en un contexto de persecución y desprecio llegó a impactar el mundo entero y el mundo entero muchos sin conocer su nombre ha sido influenciado por la vida y las obras de Orígenes y que onda gracias por acompañarme en este video espero que hayas aprendido algo que lo hayas disfrutado si quisieras apoyarme hay algunas formas de hacerlo quizás la más fácil es simplemente darle like a este video y deja un comentario realmente si ayuda al algoritmo de YouTube que sepa que es un video que vale la pena también si quieres apoyar a mi familia puedes hacerlo de dos formas muy fáciles uno tengo una compañía de lentes lentes fan puedes comprar lentes y te vas a ver bien chido y vas a apoyar a mi familia o dos tengo un link un código de referencia para Audible para que tengas un mes gratis y dos libros gratis y cada vez que te inscribes aunque canceles tu membresía y no pagas ni un 5 me da una pequeña comisión entonces eso ayuda a mi familia espero que puedas también compartir este video ayuda muchísimo gracias por tu tiempo